La fundación creada en el año 2001 ayuda gratuitamente a los pacientes de ACE con leucemia, linfomas y enfermedades graves de la sangre. Yo tenía mucha curiosidad porque ver un emprendimiento de estas características tan bonito y con una riqueza en valores humanos como son la solidaridad y la pujanza, porque hay que sacar adelante una cosa así también, siempre es un privilegio para el que lo visita, porque es un contacto del cual uno sale muy enriquecido en lo personal y en lo afectivo. Además, antes de dedicarme a esto que hago ahora, hacia medicina y estás muy en contacto con los pormenores de lo que son internaciones a largo plazo, con enfermedades crónicas, con tratamientos largos, con tratamientos ambulatorios que requieren una presencia intermitente del paciente en el hospital y que hace todo el tiempo cuando entre cada una de las sesiones de tratamiento de repente. Estuvimos arriba, estaba solo una paciente con un familiar de Tacuarembó y hablamos un poquito, es decir, uno tampoco quiere ser invasivo porque esta es la casa de ellos durante un tiempo, o sea que entra uno como pidiendo permiso y sí, pero de a poco te vas enterándote de las historias vitales y de lo que significa el trabajo que hace toda la gente de Porzaleu. La fundación se financia con el aporte de socios, además realizan eventos para recaudar fondos. Porzaleu recibe a los pacientes en una casa ubicada en la ciudad vieja, allí pueden estar días o meses, dependiendo de cada caso. Esto es una casa, acá el paciente encuentra lo mismo que encuentra en su propio domicilio, con las comodidades que nosotros podemos dar, un baño privado en cada habitación, la presencia de su familiar que lo acompaña permanentemente y las instalaciones que tiene cualquier casa. Brindamos contención porque hacemos reuniones donde pacientes y expacientes con más experiencia transmiten a los nuevos y otros voluntarios también y entre todos nos ayudamos. ¿Qué le dice a los pacientes? Que luchen, que no bajen los brazos, que la peleen, que miren a su alrededor, que siempre hay alguien que nos está ayudando, familiares e incluso personas que no nos conocen, que saben de nuestros males y se acercan y nos dan una mano y que peleen hasta el final.